Quiero hablar con los Estados Unidos. Con todos, no, con uno. Bueno, y hablando de los americanos, ¿ustedes se han fijado qué pies tienen los americanos? ¿Qué pies tienen los americanos? Tienen los pies así. El otro día iba un limpiagotas por la calle con su caja. Con su caja limpia, limpia, le vio los pies a los americanos y empezó a ir bombol helado. Bombol helado, bombol helado. Y bombol helado, bombol helado. ¿Qué país? Nueva York, ¿qué ciudad? ¿Qué tráfico? ¿Qué tráfico? ¿Y un tráfico? Leí en un periódico, una estadística que decía. En la ciudad de Nueva York, un hombre se ha atropellado por un coche. Cada cinco minutos. Cada cinco minutos. Que yo, joder, ¿cómo estará, pobre? ¡Pah, pah, 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 pah! Pero como yo le diría, subete a la acera, Girulo. ¡Súbete a la acera, Girulo! ¿No dejé bien el maat? ¿Y qué edificios? Miras para arriba y es como si hubieras puesto la calle Fontarral de Canto. Hace cuestión de tres años, crucé la frontera de México a Estados Unidos. Y me meto en un autocar y veo que los negros iban todos atrás de pie, todos con un calor que hacía. Y en la parte de adelante, todos los blancos sentados, ahí con refrigeración. Y le digo al chofer, parece mentira que esto exista todavía en la época que estamos viviendo. Los negros, los blancos. Vamos a terminar con esto de una vez, ¿eh? Desde ahora se acabaron los negros y los blancos. Vamos a ser todos verdes. De acuerdo, todos verdes. Los verdes claritos que se sienten adelante. Y los verdes oscuros atrás, de pie. Ahora, ¿qué problema tienen los Estados Unidos con el asunto ese de los negros? Me metí en un bar y había un letrero en la puerta que decía, se prohíbe la entrada a los negros. Estaba tomando una cerveza, aparece el camarero, le dice al dueño, hay un negro que quiere un whisky. Dice, está bien, cóbrale 10 dólares. Al rato dice que el negro que quiere otro whisky. Otro, cóbrale 20 dólares. Otra vez, otro whisky para el negro. 30 dólares. Y viene el camarero y dice que quiere otro. Y dice, pues, pónselo 40 dólares y pone un letrero en la puerta, se prohíbe la entrada a los blancos. Me para uno en la calle y me dice, usted es negro. Digo, ¿qué? ¿Usted es negro? Yo, no, no soy negro. Vamos, usted es negro. Digo, que no, que no soy negro. Que sí, que usted es negro. Digo, bueno, pues sí, soy negro. Y dice, coño, no lo parece. Contaron que hace cuestión de tres meses se presentó un negro en la Universidad de Houston y dijo, quiero estudiar filosofía y letras. Y le preguntaron, ¿en qué rama? Y dijo, no, en pupitre, como lo blanco. Le preguntaba un negrito a su papá y decía, papá, ¿por qué tenemos este color tan oscuro? Y dice el papá, hijo mío, esto lo tenemos porque en la selva, comprendes, con el sol, la piel, aguanta mucho más los rayos solares. Tú sabes que los rayos solares en África son muy duros. ¿Y por qué tenemos la palma de la mano así tan finita y eso? Y esto para la cosa del tacto, comprendes, para subir por las palmeras, a por los dátiles, los cocos. Y el pelo tan rizado, tan apretado. ¿Por qué tenemos el pelo así tan rizado? Para que no se nos enganche con la maleza cuando vamos detrás de las gacelas. Y la nariz así tan ancha. Pues tenemos la nariz ancha por el olfato. Porque así presentimos cuando viene un tigre, la pantera y tal. Y dice el niño, ¿y entonces qué hacemos en Chicago, papá? ¿Qué hacemos en Chicago? Bueno, hasta luego. Cuando uno entra al avión, lo palpan, lo pasan por un detector de cosas, le meten los cacharros por un sitio. Y hay países donde, por el asunto de la droga, a uno le sacan la pasta del tubo de dientes. A mí no me molesta que me saquen la pasta del tubo de dientes. Lo que me molesta es tener que meterla adentro otra vez. Porque eso lleva muchas horas. A mí el avión me gusta porque son precavidos. De entrada, cuando subes, te atan un cinturón. Que un día viajaba un mexicano a mi lado y dijo, esto lo hacen para que no se desparramen los cadáveres. Me dio un viaje. Yo por echarme la mano digo, no, porque cada uno tenemos nuestros días señalados. Y dice, pues como sea el día del piloto. ¿Qué viaje me dio? Y luego sale la zapata esa y hace así, te hace todo el show ese de calcanuto que te pasa no sé qué. Cuando salga, bueno. Lo peor del avión, cuando llega la hora de comer, que te ponen encima los muslos una cosa cuadrada, con los espárragos descostados, porque si te los ponen así medio raros te los chupan los de al lado. Que salgan unos escándalos, que me están chupando el espárragos. Que es el compañero, que es de mi marido. No hay más remedio que seguir haciendo humor, sino de qué vamos a vivir. En primer lugar les quiero pedir disculpas. Si se me va alguna palabra rara o fea, que no es mi intención decir malas palabras. Coño, gilipollas. Como estoy constantemente viajando por esos países de América donde se habla nuestro idioma, pero de pronto hay palabras que en cada país quieren decir una cosa distinta, se me puede escapar. Gilipollas. Fíjense, la primera vez que fui a Puerto Rico, me bajo del avión, me estaba esperando el empresario. Dice, dame usted el pasaporte y el pasaje, que le voy a hacer todos los trámites de aduana y de inmigración, y mientras tanto voy a estachar un palito con mi señora. Y dije, yo me habrá confundido con Julio Iglesias, porque Julio va mucho a Puerto Rico. Y luego lo pensé y dije, qué va, lo que pasa es que la mujer de este será un callo, y a todos los que venimos aquí se la coloca y justifica el matrimonio. Pero no, vino la mujer y bien, ¿eh? Muy bien, sin desmerecer a nadie, muy bien. Los ojos bonitos, la nariz también, los labios sensuales, tenía los dientes como perlas. Escasos. Abría la boca y era un portal con dos sillas. Un cuello estilizado, tenía un pecho divino. El otro una porquería. Llegamos al bar del aeropuerto y dice, ¿dónde echamos el palito? Sentados en la barra. Lo de la barra me desconcertó. No porque uno nos acostumbra a cualquier cosa, pero como salen los camareros con el café hirviendo, te lo tiran encima. Bueno, para no hacer la historia larga. Resulta que en Puerto Rico le llaman a echar un palito a tomar el aperitivo. Me gustaría mucho tener la oportunidad alguna vez de estar frente a las cámaras sin mi calidad de humorista y ofrecerles a ustedes uno de mis shows. Es importante indicar que a los extranjeros no debemos darles gritos porque si ustedes se fijan en el pasaporte, verán ustedes que pone súbdito inglés o súbdito francés, pero nunca pone sordo inglés ni sordo francés. Y yo no sé por qué en España tenemos la manía de gritar a los extranjeros. Ustedes van por la calle y ven un grupo, y en medio del grupo un extranjero. Y entonces hay un señor en medio diciendo, extranjero ser, ¿no? Notario rubio, usted pelo, decir este extranjero ser. Extranjero. Calle que buscar, encontrar, ir seguido. Seguido. Estatua. Haber plaza. El caballo. Caballo. Torcer derecha. Allí, encontrar. Y el extranjero nada. Entonces pasa el listo, que por la calle siempre hay un listo, que es el que dice cómo hay que levantar la mula y eso. Y dice el listo, ¿pero qué es una cosa de idiomas como francés? Por favor, me dejan a mí un momento. Dice, la calle, o sea, la rué, la rué, seguidé. Y para bajar a la derecha, ¿eh? Tres yoli, tres yoli, mavi, mavi, padan dominó a la derecha. Y nada, no es entera. Y entonces pasa el normal, que hay pocos, pero hay. Y entonces dice el normal, la primera a la derecha. Y el extranjero lo entiende y se va. Y todos miran al listo, y el listo se disculpa y dice, sería venezolano que no hablan francés.